Bueno señores, regresamos a su programa El Calentón de Herrera, señores. Yo estoy quillao, dije ahorita, cuando estaba en la entrevista con los muchachos de Altagracia, nosotros el 30 de diciembre hicimos un evento, un evento con sacrificio como siempre se hace, personas que siempre aportan su tiempo económicamente, pero hacen el aporte y apoyan. Lo que no me gustó del evento fue que la mayoría que cantó se fue marchando del evento, y eso no se hace. Si usted es talento, así como los talentos que estaban esperando y lo escucharon ustedes, usted debió desquedarse a que también escuchara al que le tocaba el turbo. Pero gracias a Dios que, como dicen por ahí, que el culo no caga una sola vez, usted está en el ojo caliente con El Calentón de Herrera. Y me pueden dejar de seguir, y me pueden decir que El Calentón, lo que sea, como sea, yo no vivo de esto. Yo no vivo del Calentón de Herrera. Yo no vivo de esto, para que estén claros, ¿eh? Yo no vivo de esto. Entonces, yo creo que ustedes, como nuevos talentos, tienen que unirse más en Herrera. Tienen que apoyarse más mucho ustedes, porque esos eventos se hacen con sacrificio. Y da lamentablemente que te escuchen a ti, y tú te marchas como que tú eres un artista pegado, o te están esperando en una fiesta. Usted debe de culminar, quedarse ahí, escuchar también al que lo escuchó a usted también. Eso fue una falta de respeto a esos talentos también, dejar el escenario, dejarlo solo. Es como que yo no soy nadie. Yo me sentí bien, porque se quedan la mayoría, y no se fueron, pero muchos se fueron, muchos se fueron, y no esperaron, y no esperaron que todo el mundo pudiera disfrutar de este evento. Bueno, señores, pero vamos, señores, vamos al aire, con un invitado, señores, que es parte del Calentón de Herrera, DJ oficial. Todos DJs son míos de Herrera, toditos son míos, pero hay que defenderlo con uno. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al DJ Papi Willy en el Calentón de Herrera. ¿Cómo te digo? ¿Está muy bien? Dale, bienvenido, DJ Papi Willy en el Calentón de Herrera. Buenas noches a los televidentes de aquel lado de la pantalla. Ya, nada que tenemos, está bien. Papi Willy, ¿qué tiempo tú tienes como DJ? ¿Cómo DJ? ¿Cuándo pasaste eso? ¿Cuándo aprendiste? Un proceso, la vaina comienza, los parys, marquesinas, los que hoy son los teteos. Éramos coros de muchachos, hacíamos parys, la vaina, y empezamos a hacer los parys en los colmados. Colmados. Entonces ahí se empezó a monetizar la vaina. Los dueños de colmados tiraban pa' ayudarnos y vaina. Entonces ahí se me prendió el foco. Digo, por aquí a la vaina. Pero, ¿quién te motivó a eso? ¿De cuándo tú tuviste su actividad? No, a mí siempre me ha gustado eso, siempre. ¿Tú eres un muchacho inquieto? Yo estaba en un estudio con un par. Ok. Yo se producí música. No soy un productor. Ah, ok. Tú te puedes sentar a crear una música. Por ejemplo, ¿qué hago una pista? Sí, yo te grabo una voz, yo te hago una base, cualquier cosa. No, no, porque yo soy de productor. No, no, pero tiene conocimiento. Toma. Yo puedo grabarte una voz. Toma, tienes que meterte pa' eso, que Calendón necesita un productor. Ya tú eres productor y DJ de Calendón. Señores, el hombre me tiene amarrado por todos lados. No, es que cuando se vuelte la vuelta, cuando la vuelta se dé esta, de que está ahí la vuelta. No, pero que es DJ Navi. Vamos a traer pa' acá. ¿Quieres venir todos los jueves pa' acá? Sí. Todos los jueves pa' acá. Yo vengo. Ya, contratado, Sabiel. Sacamos a la amiga, me damos el culpo. Yo montó caliente en la entrevista. No, 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 no. Sigue diciendo, cúseme que te interrumpa. Sigue diciendo. No, la vaina empezó ahí. Proceso, tú sabes, tenemos ya cuánto, seis, seis años esto ya. ¿De qué sector tú eres? Yo soy de Herrera. Pero Herrera es ahí grande. Libertador, Mano Guayabo, pero no vivo ahí ya. Tú vives en Libertador, después de donde vas a Mano Guayabo. Sí, ese es el proceso ahí. Yo nací en Herrera, después me voy a Mano Guayabo, allá fue que conocí a este cristiano. Así que es ella, no es mucha luz, pero está bien, sí. Es que es parte Mano Guayabo. Ya déjalo ahí, déjalo ahí, sigue hablando, déjalo ahí, porque tú quieres saber dónde es que es parte. Hay que saber, sigue. Amarran los tigres. Sigue, sigue, sigue. Amarran los tigres. Nada, es de un proceso, no, ni estamos aquí ativos todavía. Willy, ¿cómo te va, ejemplo, en la discoteca que tú vas, los talentos que te tiran? Mira, Willy, ponme ahí. ¿Cómo tú manejas esa parte? Bueno, yo creo que los talentos van en coche conmigo. Porque no puede haber un talento que me haya señalado a mí de que yo le he cobrado, para yo ponerle un tema. Incluso yo he dejado de tocar y si es un chamaco que está en el barrio rompiendo, me dice, mira, Willy, tengo una fiesta en tal lado. Nos ayudamos, ¿me entiendes? Porque hoy puedo ser yo, digo, hoy puede ser él o mañana yo, como sea. Tú sí, ¿verdad? No, no, eso es bueno que tú, que vea la programación de cada joven y que lo apoye, porque esa es la mayor parte. Sí, porque la gente se cansa de apoyar. No, 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 líder, es una corriente, mírame. Él inició en los parios de magazine, en los colmados, los colmados lo apoyaban, le daban algo para que él se vaya desarrollando en sus proyectos que tenía. Entonces, como él es un DJ que lleva la música a sí mismo, él agarra y le lleva la música de cada joven de esos que están tirando para adelante. Y mañana en el futuro, salen malos, pero se recuerda, eh, le agarraste de ahí, esa vainita, porque no te he pegado. No, al final uno lo apoya, pero son malos. De 10 salen 5 buenos. Tú sabes que Jesucristo caminó por las calles de Belén y por todas esas calles y fue sanando y la gente al final lo condenó, le tiró piedra, lo ocupieron. Entonces, eso es una enseñanza que nos da la vida, que no importa cómo nos paguen, seguiremos haciendo el bien. Haciendo el bien, claro. Haciendo el bien, claro. Haciendo el bien, que Dios que nos va a dar recompensa y nos va a ayudar a lograr nuestro proyecto. Willy, ¿cómo te tratan las discotecas? No te pagan cuando tú terminas, te mandan agua, ¿cómo es el proceso? Porque este no quiere hablar porque este ha manejado la discoteca y parece que está caño con los DJs. Me va a quitar la comida de hombre aquí porque si no vamos a eso. A los DJs, no los DJs, Willy sabe que los DJs le ponen su romo y juca abierta, todas las juca se quieren fumar. Sí, pero ahí es que está el bobo y lo que no fuma. Exacto. Que es el caso mío. Es un problema, es un problema, tiene que aprender fumar. Sí, claro, claro, sigue, sigue, sigue. No, tú digas nombre. Y lo que no beben. Yo me doy mis tragos porque no que yo soy un borrachón. No, ni un alcohólico tampoco. Tú andas trabajando. Exacto, exacto. Tú no puedes venir aquí a un ejemplo a grabar con una botella de una marca ahí. Te lo llevas, te lo llevas, Willy. ¿Pero a lo que se lo llevas? No. Dice que... Este, este le da romo a los DJs. Sí, pero... Y después... Tú estás ahí... No, romo, cuarto y juca. Señores, fuertes declaraciones en el calentón de... Ey, ey, pero atiéndeme la cámara, protectivo. Te hay que mandarte el baile atrás. La detectiva. Atención, atención. Willy ha dicho aquí, que me desmienta, que toda la discoteca lo que le dan a esos DJs son romo y juca entonces. Esos son los cuartos que le pagan, romo y juca. Espérate, espérate. No me va a meter al medio. No me va a meter al medio. Y aquí te veo que manda a la discoteca también. Sí, pero espérate. Yo le voy a dar un consejo. Y él lo está confirmado también. Yo le voy a dar un consejo a esos DJs. Ya. Que están buscando poner un nombre a una discoteca, ¿verdad? No le cojas romo. ¿Cuál es la cámara mía? Son de ustedes la cámara, por aquí que voy, ¿verdad? Sí. Los DJs nuevos, dejen de cogerle 500 pesos y un romo a los dueños de discoteca, porque son ustedes los que dañan el negocio. Entonces, usted daña el negocio y después que usted explota su talento, usted quiere exigir algo, pero ya usted lo que toca por un romo y una juca es una discoteca. Y los dueños de discoteca tienen que ayudar a los talentos también a eso, a que exploten su talento en las discotecas. Denle la oportunidad, no diga que con juca y romo. Mira, te voy a conversar algo. Yo tenía una discoteca en San Cristóbal. Tacaño con los DJs. No, tacaño con los DJs. La primera vez que yo apoyé a Donnie, tú ni te imaginas. Son dos pesos se le dio. Ya. Cuando él fue. A Donnie venía aquí, que mucha gente no sabe. A Donnie toca aquí. 100 dólares. 100 dólares, hermano. 100 y 200 dólares. Déjeme tocar. Déjeme tocar. Lo conocí por un amigo mío que me ha soltado en banda. Jaque. Jaque. Jaque Mate me ha soltado en banda, pero tú eres mío, como que tú eres mi papá. En eso de discoteca, usted sabe que siempre, usted es mi papá en eso, en eso siempre lo llamaba. Tú síganme, tú síganme el otro, el titi, vaina, usted siempre. Está caliente. Está caliente. Está caliente, mandaba banda. Torre tú. Torre tú. Torre tú. Estoy iniciando un proyecto nuevo con un pana en la avenida España, en la discoteca. Entonces, dije yo, Jaque, dime, méteme mano ahí, ayúdame. Porque, de todos los promotores, al patrón que le copia, es jaque mate. Después de ahí los otros son culebritas. Entonces, Adon inició así. Ya cuando Donnie volvió y llegó, que estaba firmado con Farroko. Sí. Con Carl, ¿cómo? Carl, un Fabio. Carmen, ¿sabe cuánto? 5 mil dólares después de ahí. Oye, oye, es menos de cinco meses. 5 mil. Desde que firmó con Farroko. Sí, porque al final hay una compañía que lo... Sí, no, pero al final, el crédito, tú el que lleva a Donnie, revienta. No, no, no es perdedera. Y Adonnie es un DJ para futuro de los otros DJs. Claro. Que se vean en ese espejo de Adonnie. Y después... Que Adonnie empezó ahí de abajo. Exacto. Y después de él, yo entiendo que el DJ ha cogido más valor. Sí. Porque la gente tenía los DJs, como que tú ibas y le dabas un teclado, paraba la música, la reproducía y ya, ¿no? Ese DJ hay que coger una pela, mi hermano. No, no, el DJ es importante. Porque usted sabe lo que usted... Usted, qué sé yo, entra en la discoteca a la una de la mañana y dura cuatro horas parado, cinco horas. Y no, eso es la idea. Dándole motivación, tal vez a una gente que... Debe dinero, no sé yo. Tiene problemas. La mujer lo costó, la mujer se lo cuelga. Exacto. Y usted vaya y el DJ te ponga, ¿tú me entiendes? Sí, porque hay cosas, hay todo tipo de DJs. Ahí es un aburrido. No ponete como el público. Tú sabes que yo, personalmente, te voy a hacer una pregunta, ya que tú vives en el municipio. El Ayuntamiento Santo Domingo Oeste ha manejado más de 2.400 millones del 2020 a 2022. ¿Entiendes? Eso es que lo que no han dicho los regidores que vienen aquí. Yo no lo que estoy inventando, ¿eh? Viene un regidor y me habló que el ayuntamiento ha manejado más de 2.400 millones de pesos. ¿Qué usted ha visto en Herrera? ¿Usted cambia en Herrera? ¿Usted cambia en los sectores? ¿Qué cambios tú ha visto en Herrera? Con esos 2.400 millones, mal contado, ¿eh? Bueno. ¿Qué usted ha visto? En Herrera yo lo que he visto es mucha basura en la acera y los carros parqueados en la acera y la vaina. Entonces, ¿a dónde están los cuentes? Bueno. Estalo ahí para no meterte miedo. Bueno, señor, nosotros el Calentón de Herrera le hemos dado seguimiento a su trabajo como talento artístico, como joven emprendedor, ¿eh? Un joven emprendedor de tan poca edad, pues no iré a tu edad. No me involucro, yo soy casado. Yo no importa, pero ¿qué? Casado no tiene que ver porque yo... Casado pero no casado. Exacto. Yo soy un niño, 26, cumple. 26 años. Hay que felicitar a la juventud, como este joven, que se ha movido diferentes partes de Herrera, no se ha metido a la delincuencia, no fuma juca, no fuma vape, no fuma nada de esa vaina, bebe poco, enfocado en su estudio, enfocado en su trabajo, enfocado en su familia. Entonces, cuando uno ve a un joven que por lo menos está enfocado en un proyecto, está enfocado en crecer, en ser grande, en la vida, entonces nosotros el Calentón de Herrera nos sentimos bien orgullosos. Porque es bueno recalcar, reconocer a los jóvenes de Herrera, no solamente desde todo el país que uno vea que tenga emprendimiento. El Calentón de Herrera reconoce al DJ Papi Willy por su gran aporte del género urbano como DJ y su trayectoria en la música urbana. Ahí está el DJ recibiendo... Señor. Agártelo ahí, Isabel, para que se tenga la foto ahí. Es una realidad, señores. Apoyen el Calentón que hoy el proyecto es alto. Ahí. Vienes el camarógrafo está... Está activo, está activo, está activo. Reciba humildemente nosotros, equipo de Isabel, yo, Nutrar, le hacemos el reconocimiento para que usted siga dándole a este público y que es parte también del Calentón de Herrera porque es DJ oficial del Calentón de Herrera. Muchos Jason míos, todo, pero hay que reconocer que está adelante. No podemos sacarlo. No, porque bueno, yo no saco a nadie. Yo, todo el que comienza conmigo, todo el que me brinda un apoyo, todo el que me brinda una sinceridad, yo lo premio y nosotros nos sentimos bien orgullosos que el DJ de nosotros sea reconocido como el... de parte del Calentón de Herrera. ¿Y qué te digo? Yo más que agradecido, mi hermano, yo soy un fajador y yo entiendo que yo trabajo con usted porque usted ve el potencial y la dedicación que hay para el trabajo, ¿sí o qué? Claro que sí, claro que sí. Y nada, gracias, señores, el Calentón de Herrera es una realidad, ¿eh? Apoyen, apoyen al Calentón de Herrera, que es una realidad. Claro. Javier, una palabra para despedir a nuestro invitado, DJ Papi Willy. Eso, cuando uno ve esos jóvenes así, como Will, que quiere avanzar, que, por más trompiezos, que lo más seguro, todo el mundo tiene trompiezos en la vida, él tenía su norte claro y ha llegado y va a seguir llegando más porque él sabe lo que él busca y él sabe lo que quiere. En la vida, me decía, mi abuelo, me decía una palabra, que, el hombre pobre nada más tiene una sola cosa, la palabra. Cuando la palabra, el pobre se le va, usted debe morirse mejor. Así. Porque, perdí de tu palabra. Y la palabra es la dignidad que lleva al hombre lejos. Por eso yo, yo, cada vez que veo un joven que va avanzando, que tiene futuro, que tiene su norte claro, yo me siento feliz. Y más feliz porque es de mi municipio. Y si es de mi municipio, mi municipio crece y tiene gente talentosa. Will, antes de irnos, dame un mensaje a los jóvenes y a todo el que tienes un sueño o algo en su vida que quiera construir para que tú le digas, tú vienes de abajo y mira, tú estás en una posición normal, vive bien, sigue creciendo, sigue creciendo para que tú le dé. Pero antes del consejo, yo creo que tú no andas con un joven también emprendedor, lo vemos activo también en las redes sociales. ¿Tiene estar en la cámara? ¿Cómo se llama? ¿Tiene estar en la cámara? ¿Cómo se llama? Family estar en la cámara. Family estar en la casa, un joven que también tiene su proyecto de entrevista, también hace... Camarógrafo. Camarógrafo. Lo vamos a traer por aquí por Galentón en aquel momento para que él no amplíe su proyecto. Ahora que tú me hablas de eso, antes de dar el consejo te voy a montar una pila aquí. Ay, mi madre, dale, 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 yo de cojo. Pone la cámara, pone la cámara. ¿Cuál es? ¿Aquí es que voy? Sí, esa vida. Pira para el Galentón de Herrera. Señores, ese hombre, yo estoy aquí de todo por él está caliente porque él le he hablado de par de talentos que él sabe que están prendidos. No lo voy a mencionar. Y no lo ha traído aquí, señores. No lo ha traído. Los muchachones que me escriben fulano, ¿qué es lo que? Él calentó la vaina. Digo, el hombre que está negado no soy yo. ¿Cómo llega? Pero tú no me has dicho, pero ¿dónde tú me has escrito que hay que llevar un talento? ¿Cuál tú has dicho? Señores, mañana al Instagram le voy a subir el cátulo. ¿Le va a subir el cátulo? Sí. Oye, ¿cómo es? Lo premiamos y como quiera me quema. Es fácil. Ya el líder lo invitó para que ustedes inicie con otro de los jueves y ustedes los van a traer a su invitado ya. Ya, vamos a ver de eso. ya. muchachones, desde que salga de aquí el crío, que el hombre lo va a traer para mí. Bueno, darte el mensaje para combinar que tenemos otro invitado ahí afuera que está esperando. Bueno, yo le suelto a los jóvenes que no desperdicen su tiempo. No desperdicen su tiempo. Que eso es lo único que no se devuelve. Hagan la cosa bien con cabeza, esperen su momento que a cada quien le va a llegar el suyo y cuando haga, y cuando llegue el suyo, si es calvo, agárralo por los cabellos. Bueno, señores, aplausos, señores. Vamos a pasar comentario y regresamos en breve en el Calentón de Herrera, por neutral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!